¡Presenta! ¡Oye, para la gente que le gusta el tacatá, ahora digo, ataca bro, ataca yo el mío también. La gente bailando y tú bla, 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 que se ataca yo, que qué, basta ya. Despierta el muchacho y llegó el tacatá, que a todos les gusta, ay mamá. Te veo atacado y bien sofocado, escribiendo cositas desesperadas, invento una cosa nueva, la jao. ¡Tacatá, bro! Dale mamacita con tu tacatá, dale mamacita, tacatá. 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 Mira como dice mi tacatá, que empiezo la fiesta, tacatá. La gente bailando y el tacatá, todo el mundo gritando, tacatá. Súbeme el volumen de tacatá, mueve tu culito, tacatá. También el pechito, tacatá, que empiezo la fiesta, tacatá. Te estás criticando mi música buena, que hago con amor para todas las nenas. Dale tómate un vaso de agua con canela y verás muchachito, te pasan las penas. No juegues conmigo que yo soy candela, tú sabes que yo soy el rey de las nenas. Oye muchacho, tú sabes que soy candela, tú sabes que soy el rey de las nenas. El que pone la cosa buena, que ya todo el mundo sabe que lo canta es de La Habana. Tacatá. Los solteros y las solteras levantando las manos bien arriba. ¿Y dónde está el más fiestero de la pista? A ver. Levantando las manos bien arriba a la gente que le gusta la joda. Los que no se van a casar nunca. ¿Dónde están? ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Let's go! ¡A ver, que viva Puerto! ¡Que viva! ¡Profe Mauro, tu comentario al respecto! ¡Vamos! 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 ¡Tremendo amable! ¡Sorto! Este es el parque, es el plaza Este es el río 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Al alumno Campuzano Crispe Iván Andrés Para cual recibamos con fuente palmas al alumno Iván Andrés Ahí está, haciendo su presentación en este momento en La Pasarela Su padre, el señor Javier Iván Campuzano Crispe Su pareja Ahí está su pareja, la señorita Paula Su hermana en este momento le está acompañando Muy bien, la señorita Enciso Palomino Silvia Para cual recibamos con fuentes palmas a la señorita Silvia Sus padres, el señor Eulogio Enciso Almate Su madre, Juana Rosa Palomino Casablanca Su pareja, el joven Raúl Aymar Guanaco ¿Pueden tomar asiento señorita? No, John ¿Dónde está John? A ver, pase John John no quiere salir A ver, a ver, un grito a los hombres para que pase John Ahí está John ¿Qué tal, John? ¿Cómo estás? Mi nombre es John, ahí en La Pasarela Puede caminar Él, John, quiere ser un chef de grande El deporte favorito es el tour Su plato favorito, arroz con pollo Ahí está su linda pareja Va a recoger a su pareja, John Muy bien Qué linda pareja, ¿verdad? Los aplausos, ahí están los abajos Bravo Sonreían Así es A ver, una foto como para el recuerdo Junto a su torta Ahora tenemos a un gran caballero que su apellida no tiene Su abajado es Efraín Efraín con todos ustedes Pase caballero, Efraín Una modelada, sexy para todos Muy bien A ver, pase Es muy bien Todo un hombre, todo un galán Él, quien es ingeniero de sistemas Ama el fútbol Su plato no es así Aquí de gallina Y su pareja La lindísima Zayla León ¡Várenlas! Ahí está la pareja Ella viste un vestido rojo elegante Que contrasta perfectamente con la pasarela El joy de Freire es escuchar música Ama la música Gutiérrez Méndez Choice ¿Para cuándo recibamos con fuerte palmas? Ahí está Ella En este momento Demostrando sus cualidades De ser modelo Ya tenemos ya un modelo en Guamuamba A ver lo que sí No Cuidados Ahí está su pareja Rolando al güey para sola Quien en este momento Recepciona a esta señorita Gutiérrez Méndez Choice En este momento Se ubica El lugar correspondiente Para Los fotos correspondientes Para el recordatorio Guzmán Carrasco Wilber Para el cual Recibamos con fuertes palmas Al alumno Wilber Ahí está Wilber Su aspiración Ingeniería Ambiental Deporte Poderito Fútbol Plato Favorito Los Saltados Robi Me gusta caminar Su pareja Josie Hermosa Castro Ahí está Wilber Con su pareja